La firma de Libras, filial de Airbus Helicopters en Brasil, entregó a la marina brasileña su segundo helicóptero multimisión H-225M, en su versión naval y con capacidad de antisuperficie. Esta aeronave es parte del contrato firmado en 2008 entre Airbus y el gobierno brasileño, que prevé la entrega a las tres fuerzas armadas del país de 50 aeronaves de este modelo en diferentes versiones, de las cuales ya se han recibido 13 unidades. La versión naval del H-225M es la más compleja de este modelo jamás producida. La aeronave cuenta con lo último en sistemas y radares, pero destaca principalmente por su capacidad de ser equipado con dos misiles Exocet de la firma francesa MBDA. Este helicóptero permitirá a la marina de Brasil realizar operaciones de búsqueda y rescate, control de área y ataque aire-superficie, además de la defensa y vigilancia del territorio marítimo brasileño, con sistemas embebidos de última generación y alta capacidad tecnológica añadida. Gracias por ver el video.